...sobre el Día Mundial del Riñón, que se conmemora mañana, siempre el... bueno, desde hace ocho años, el segundo jueves del mes de marzo, mañana, 10 de marzo, es el Día del Riñón, y nos acompaña aquí en la cabina, se lo agradezco, Fernanda Arce, quien es directora general de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar nuevamente un año más con nosotros aquí en el programa para hablar del Día Mundial del Riñón. ¿Qué valdría la pena subrayar en esta ocasión, en este año? Pues mira, el tema, porque año con año no es el octavo, te corrijo, es el décimo primer año que celebramos. Ah, décimo primer, gracias por la corrección. Y cada año cambiamos el tema, se ha tocado el tema de trasplante renal, envejecimiento, y este año está enfocado a los niños. Niños y enfermedad renal, prevención. Prevención es la clave. Entonces, estamos haciendo esfuerzos para enfocarnos en lo que es la cultura de la prevención, cambiar el estilo de vida, llevar una vida más saludable, en vez de invertir esfuerzos para tapar baches que ya están, porque la enfermedad renal tiene unos números impresionantes. ¿12 millones? En México somos 12 millones de enfermos renales, de los cuales 160 mil ya están en etapa que requieren terapia sustitutiva, es decir, diálisis, hemodiálisis o trasplante. Pero de ellos, nada más 60 mil tienen acceso a ella, porque los demás no tienen cobertura. Entonces, hay 80 mil mexicanos que fallecen cada año. Son cifras terribles. Sí, la verdad suena terrible esto que nos dices. En cuestión de prevención, ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿Cuáles son las tendencias mundiales? ¿Cuál es la información que habría que enfatizar? Es una campaña mundial que todos los países adoptamos y promocionamos. Es llevar una vida saludable. De hecho, hay unas reglas que se llaman 8 reglas de oro para llevar un estilo de vida más saludable y cuidar tus riñones. ¿En general o específicamente? Específicamente para el riñón, pero obviamente va a servir para cualquier enfermedad crónica, no nada más el riñón. ¿Qué es? Es simplemente dejar de fumar, beber agua sola en vez de refrescos de bebidas azucaradas, cambiar tu estilo de vida, ejercitarte mínimo 30 minutos al día. Si tienes antecedentes de diabetes, hipertensión u obesidad, que son las tres principales causas de enfermedad renal crónica, acudir al médico cada seis meses para un chequeo general. Y si eres una persona sana, acudir a tu chequeo anual cada año. Pero muchos mexicanos olvidamos hacer esto. Nos sentimos bien y no vamos al doctor. Nos olvidamos de checarnos. Bueno, yo creo que es una muy buena recomendación, pero ¿cuáles serían algunos de los síntomas? ¿Quién podría...? ¿Hay predisposición? Sí, claro. ¿Y cuál sería algún síntoma para que alguien ya no retrase más y ya retrasó la visita al médico, no lo retrase más? Es curioso porque el riñón no duele. Duele en poquísimos y rarísimos casos. Entonces no da síntomas. Y realmente te enteras que estás enfermo cuando ya estás en una etapa avanzada. La enfermedad renal crónica consta de cinco etapas. La cuarta y la quinta son en las que ya requieres una terapia sustitutiva. Pero muchos enfermos renales se enteran que están padeciendo este padecimiento en la etapa tres, por ejemplo. Ahora, si padeces diabetes, hipertensión u obesidad, es un foco rojo. Sí, totalmente. Porque son las tres principales causas de enfermedad renal crónica. Ahora, tú dices que en este año la campaña va a estar muy enfocada a los niños o está siendo enfocada a los niños. Cuéntanos un poco cuál es la situación y cuáles son los objetivos. Bueno, en México hay 83 mil chiquitos que padecen de enfermedad renal y nos unimos varias ONGs para hacer varios eventos. Uno de ellos, quiero compartírtelo porque es un evento académico. Se unen los tres principales hospitales pediátricos de México, el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Médico Siglo XXI. Y juntos hacen un programa dedicado y dirigido a especialistas de la salud a familias sobre enfermedad renal en niños. Y bueno, también hablamos del proceso de pasar de la niñez a la adultez padeciendo una enfermedad renal. Y este evento es abierto al público. Se va a llevar a cabo este viernes en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, a las ocho y media de la mañana. Y bueno, ahí están todos invitados. Vamos a llevar a los chiquitos a un paseo, a otros niños que tienen enfermedad renal ya terminal, que requieren terapia sustitutiva, a un paseo para apapacharlos en su día. Vamos a hacer un evento político. Entonces queremos tocar todas las aristas que influyen en lo que es enfermedad renal. Sobre todo enfocarnos en tratar de cambiar las políticas públicas para lograr una cobertura universal. ¿Cómo va la relación de las ONGs con el gobierno federal, con el poder legislativo en estos temas? Bueno, pues recientemente cambiamos de secretario de salud. Él está invitado a este evento para que esté enterado de primera voz de todas las ONGs y los representantes de la salud más importantes. Esperemos que acuda. Se está retomando. Ha ido avanzando poco a poco. Se han logrado cambios en políticas públicas. Se aprobaron 300 millones de pesos en el Seguro Popular hace dos años para trasplante renal en menores de 18 años. Eso sí lo quiero aclarar porque no cubre enfermedad renal en adultos. Entonces se han ido cambiando las políticas públicas, pero en un plazo, en un trabajo de 10 años. Entonces no es que mañana vayamos a cambiar, ¿no? Es un trabajo de años que vamos arrastrando y vamos logrando. ¿Qué necesitan? ¿Qué sería lo urgente? ¿Los cambios más requeridos en políticas públicas para el tratamiento de las enfermedades renales? Uno que estamos impulsando es que el SENATRA, el Centro Nacional de Trasplantes, sea un órgano independiente y autónomo, porque actualmente depende de la Secretaría de Salud. Entonces no tiene un presupuesto propio. Y ahora con los recortes de salud, bueno, es un poco complicado, ¿no? También se está proponiendo que haya una cobertura universal de salud, por lo menos que haya una cobertura de enfermedad renal crónica en adultos. Porque me dices, ¿cuántos están sin ningún tipo de cobertura? ¿Cuántos están enfermos? Son 160.000 en etapa terminal y fallecen 80.000. 80.000. Solo 60.000 tenemos acceso a la autonomía del SENATRA. Son de 12.000 personas esperando un riñón, ¿no? Es el órgano más solicitado. Entonces, si este organismo tiene autonomía, se va a agilizar todo, va a facilitar los trasplantes, va a facilitar la cultura de donación. Y en eso estamos trabajando las ONGs. Muy bien. ¿Tuvieron su caminata el domingo pasado? Sí, tuvimos nuestra caminata. Nos fue muy bien. También es el tercer año consecutivo que la hacemos. Me recuerdo que la primera fueron 200 personas. Y esta vez superamos las 1.000. Llegamos a 1.300 personas. Y lo más... Ni la foto que pusiste en redes sociales. Sí, fuimos bastantes. Y es lo más lindo, lo más... Lo que nos sensibiliza a todos es caminar al lado de los niños que padecen enfermedad renal. Yo veía y platicaba con gente que iba en silla de ruedas, gente que iba con sus muletas, doctores, fueron los doctores. Es de todos, porque la enfermedad es de todos. No nada más el enfermo y el doctor, sino la familia, la enfermera, todos, todos estamos involucrados en este padecimiento. Muy bien. Para quienes nos estén escuchando y quisieran tener un poco de información respecto del trabajo que están haciendo las ONGs, conseguir apoyos para un familiar o para ellos mismos, ¿a dónde se pueden comunicar? Tenemos, bueno, la página de mi asociación es www.acidosistubular.com, es que te iba a dar la de Asociación Ale, que también estamos trabajando con ellos, www.asociacionale.org. Somos asociaciones hermanas que impulsamos todos estos cambios en política y las acciones que llevamos. Muy bien, muy bien, Fer, pues muchas gracias por venir este año, pues te esperamos en el año que entra también para poder seguir dando información sobre este tema que nos parece muy relevante. Muchas gracias. Gracias a Fernanda Arce, directora general de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosistubular Renal.